106.5 107 minutos, buenos días Buenos días Buen día Adelante Buenos días Yo estoy en pánico aquí con esa discusión Vamos a ver, buenos días Estás en el sol de la mañana Buenos días Buen día La ley de partidos políticos Es una defensa Eso que se ha aprobado en el Congreso No controla nada Y Miguel Vargas Se ha hecho compromisario con eso Miguel Vargas no oposición Miguel Vargas es un aliado del gobierno Que participa junto al Hipólito de la reelección Hipólito de la reelección Que le acontece en este pueblo Y que Miguel Vargas Que se deje eso Estaba y que llamando Ayer mi mamá veía a Miguel Vargas En la televisión Y dijo Oye, pero ese hombre se le ve la cara Que es un hipócrita Que no siente lo que está diciendo Porque hablar A comprometerse con esa ley De partidos políticos Que se ha aprobado En la engrama de diputados Y diga que Miguel Vargas Es un falsante Es un traidor Gracias Mario Buenos días Adelante Sí, buenos días Sí Yo quiero como dar una queja Allá respecto al 9-11 Y el Darío Contreras ¿Cuál es la queja? Un hermano Me lo atracaron esta mañana A las 7 de la mañana ¿Cómo? Le dieron un tiro en una mano Gracias a Dios No fue grave Pero lo llevan al Darío Y me doy cuenta Que todavía no lo atienden No hacen nada todavía El 9-11 lo llevó al Darío Contreras Pero que tú dices Que no lo atienden Pero todavía no lo han atendido Él llamó Para que lo puedan buscar A ver si lo llevan a otro sitio La realidad es del Darío No del 9-1-1 No El 9-11 lo llevó al Darío Contreras Y en el Darío todavía no lo atienden Desde las 7 de la mañana Pero usted dijo En principio Tengo una queja del 9-1-1 Si el 9-1-1 Lo dejó allá La queja debe ser Yo creo que cuando el 9-1-1 Lleva ya a una emergencia A un hospital A una clínica Pues ya Hay que poner la atención De que le van a tener pacientes Si O ellos deben dar los seguimientos El sistema de emergencia Creo yo ¿Qué le argumentaron Para no atenderlo En el Darío Contreras? Bueno A lo mejor La demanda de pacientes O la falta de No sé De medicamentos Ok Pero él se está sangrando Él se está sangrando Bueno El tiro fue en una mano Yo no lo he visto Solamente me llamaron Vecino del lugar Y me dijeron Ok Pero fue en una mano Que no fue muy grave ¿Qué me dicen? Ok, ok Bueno Bueno Buenos días Adelante Sí, buenas Adelante Sí, buenas Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Este niño Este joven Álvaro Camaño Toda esa muerta Es debido a la prevención Que no hay prevención Todos son enfermos Son enfermos psiquiátricos Depresivos Que lo lleva A matar Hay que tener Mecanismos previos Pues muchas gracias El tema es muy complejo Hay muchas gracias Bueno, vamos a ver Si nos podemos comunicar Con Víctor Víctor, no estamos tratando De comunicar contigo Si no tenemos que pasar A don Pedro Buenos días Adelante Buenos días Vámonos con don Pedro Buenos días Buen día Santa de San Carlos Santa, adelante Mira, en la convención En la convención del domingo Quedó demostrado Dos cosas Una Que no es verdad Que la mayoría De los PRD Se fueron Para el PRM Y otra Que lo que hacen Desorden Y rompen sillas Son la gente De dipólito Gracias Gracias Ahora no se rompió No, claro que no Son las 10, 10 minutos Víctor Gómez Casanova Adelante Julio, un fuerte abrazo Para ti y para todos Tengo el placer De estar en contacto A propósito del comentario Que hacía esta mañana Sobre El 52 aniversario De la constitución De 1963 Con el secretario De esa asamblea Constituyente Con el doctor Mario Antonio Fernández Mena Que tiene 98 años De edad Y está en salud Lúcido Y disfrutando De su vida De sus hijos Y de sus nietos Para que él pueda Saludarles Y ustedes Compartir con él Aunque sea por la vía Telefónica Y rendirle honor A este hombre Secretario De la asamblea Constituyente De la constitución Del 29 de abril De 1963 La primera Constitución Democrática Proclamada En los 52 años Don Mario Fernández Mena Buenos días Buenos días Mucho placer Que voy a ir Nos sentimos Muy honrados ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué recuerda Que nos pueda comentar De hace 52 años Un día como hoy La primera Constitución De 1900 Esta fue La primera Constitución Democrática Que se celebró En el país En ese momento Era un momento Difícil Por la oposición Grande que teníamos Pero siempre hicimos Entre ellos Participamos Un grupo Yo fui El secretario De la comisión Últimamente Nos reunimos Con el Presidente Leonel Fernández Fernández Y No Con el Presidente Juan Bosch En ese momento No Con Juan Como yo decía Mi amigo Personal Que durmió Ya Varias veces En San Francisco Con el Marco Y se ha ido A la finca También Bueno Bueno Pues nosotros En el sol De la mañana Queremos hacerle Un reconocimiento Ante el país Al doctor Mario Antonio Fernández Mena Que fue el secretario De la Asamblea Constituyente Que un día Como hoy Hace 52 años Proclamó Esta constitución De 1963 La primera Constitución Democrática Y la más avanzada En esa época No De la Sí señor Pues muchas gracias Muchas gracias Vito Por este contacto Tan importante Gracias Para mí Un placer Haber compartido Con don Mario Y haber podido Servir Un fuerte abrazo Mejo En mis Felicidades Y doy A la gracia Por recordarte De nosotros Ya éramos cinco Ya quedamos vivos Ya sé Quedamos Nada más Quedamos Los Marinos Villanuevos Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Víctor Son las 10 Son las 10 13 minutos Buenos días Sí buenas Sí Yo quisiera Tratar un enfoque Diferente De los Feminicidios Sí adelante En una ocasión Yo tuve Una relación De un noviazo Y yo decidí Determinar con esa relación Y esa persona A mí me agredió Yo puse la denuncia Y el Ministerio Público No hizo ninguna diligencia Bien Yo opino que El tema Se basa mucho En el hombre Y no se basa En la pareja Ahí está Yo considero que Cuando Una Una relación Está No funciona Hay que dejarse Pero muchas veces Las mujeres No lo entienden así Y son ellas Incluso Que por el aspecto Económico Insisten En que esa relación No se rompa Y la mujer La mujer responde Con una Agresión verbal Y el hombre Lamentablemente Responde Como es el más fuerte Como es el macho Responde con una agresión física Yo considero que Si la mujer fuera Igualmente de fuerte Que el hombre Hubieran Una Una Igual cantidad De feminicidios Como de masculinicidios Esa es mi opinión Muchas gracias Gracias por llamarnos Son las 10-14 minutos 10-14 minutos Adelante Maury